El reto fundamental que tenemos en las elecciones del 2019, consolidar y ampliar el espacio del cambio político que comenzamos, que creamos en el año 2015. Y aquí y ahora ese es el compromiso que queremos revalidar, el de seguir por ese camino, el de seguir con ese espíritu de cambio que nos llevó a los resultados del 2015. El reto fundamental que nos llevó a las elecciones del año 2015. El reto fundamental que nos llevó a las elecciones del año 2015. Porque el hilo conductor que une la sentencia de la manada con Alchasú se llama la Guardia Civil y los militares españoles. Ese es el hilo conductor de ambas situaciones. Y por lo tanto lo que queremos decir es que ese es el problema. Que tenemos frente a nosotros un Estado que ampara agresores de tipo económico, social o de cualquier otro tipo. Y que por lo tanto ese régimen del 78 que nació dando impunidad a sus aparatos de Estado es el que sigue funcionando. Lendakariari, kasu honetan eaeko lendakariari, erosuebarkosi, juten baldin bada egunen batean, gauza bat bakarrik esango diogu, gauza bat bakarrik eskatuko diogu. Ikasi Lapurdi, base Nafarroa eta Zuberotik, ikasi Ipar Euskal Herritik. Eta zergaitik ikasi behar dute, Ipar Euskal Herrian, eta han ere badago lendakari bat, reneetxera garaide itzen dena. Lendakari horrek, mundu guztiarekin itzegiten du, mundu guztiarekin akordioak egiten ditu, eta gobernu frantzesarekin itzegiten duenean, denen izenean itzegiten du, eta hori da hemen batzuk ikasi behar dutena. Erri honen bidez bere interlukuzioa garatu, baina erri honek adosten duena eraman. Eta hori da gaur, eskatu nahi dioguna, guk irabaziko dugu. Ba guk, rei esemen egonda esaten diguna da, guk aterako gera irabaztera. Hau tagaitzarik, oberenak ditugulako, programarik, oberenak ditugulako, eta guk ez dugulako sekula santan independenziaren, eta justizia zazelaren partida, jokatu aurretik utziko, porque las unikas batallas que se pierden, son las que no se dan. Bona Euskal Herria Bildu! Bona Euskal Herria Eskatuta!